El arma que ha sido meta absoluto durante toda la temporada 5 de Warzone, la STG44 ha sido nerfeada Pero aún así estoy seguro de que todos los que estéis viendo este vídeo habéis notado algo raro Y es que a pesar del nerfeo sigue siendo muy buena Sobre todo para los que jugáis resurgimiento, teniendo un tiempo para matar para corta, media distancia, excelente Así que sí señores, se podría decir que la STG44 sigue siendo meta y te voy a explicar toda su mejor clase Empezando por la bocacha, donde aquí ya os lo sabéis de memoria, nos quedamos con el mítico silenciador quartermaster Accesorio que te va a hacer totalmente indetectable en el radar y por lo tanto cuando tú dispares con este arma no saldrás en el minimapa Además de que te va a aumentar el control del retroceso muchísimo más que cualquier bocacha Lo malo de este accesorio y que hay que destacar es el manejo que sale bastante perjudicado y hace el arma más lenta aún Por eso otra opción que está utilizando mucha gente a pesar de que a mí me parece un poquito peor es el freno casus Este accesorio te reduce el retroceso horizontal, el arma no va a salir tan perjudicado en cuanto a manejo Pero si os fijáis no te va a hacer indetectable en el radar Por eso todo el mundo utiliza el silenciador quartermaster y el freno casus ha quedado en el olvido En el cañón del STG44 nos encontramos con 5 opciones pero súper importante elegir la más correcta Por eso tienes que quedarte con el cañón largo Heinrichs C70 Que este solo te va a aumentar velocidad de bala y alcance del daño pero fijaros cuánto Haciendo que el arma sea muchísimo más potente en largas distancias y sobre todo fijaros en la movilidad y el manejo Casi nos sale perjudicada Esto lo destaco porque hay otro cañón que está utilizando mucha gente y es el cañón pesado Bruenacruz Que es el primero que vas a desbloquear en el STG44 a medida de que subas el arma y te aumenta alcance, velocidad de bala y control Y es bastante bueno pero va a ser mucho más lento y el control creedme que este arma se mueve tan poco que no merece la pena Y pasa exactamente lo mismo con el cañón Fergaguer 792 que este te aumenta alcance, velocidad de bala y control Pero fijaros en la movilidad y el manejo Va a ser bastante más lento así que sin duda quedaros con este accesorio Si quieres preguntarme cualquier cosa o ver como jugamos a Warzone pásate por mis directos en la plataforma morada La mayoría de gente con un arma para larga distancia usan la mira sin cristales ya Que sin ningún lugar a dudas es la mejor mira de Warzone no solo para larga distancia sino también para corta Esta tiene 0,0 de aumento te va a dar estabilidad de la puntería al disparar y el retroceso visual va a ser más fácil También evidentemente tienes la opción de la Coriogel 6x2,5 que esta mira sobre todo es buena en Urcistán Pero en este caso ya no merece tanto la pena Ya que recuerden que la SDG44 ha sido nerfeada y ahora pega duro en corta media distancia para larga ya no tanto Puede pareceros esto de broma pero estoy viendo a muchísima gente utilizar la IMO PV4 Que esta seguro que todos la conocéis de Warzone 2 ya que era la mira más utilizada del juego Y evidentemente se puede llegar a utilizar pero no hay color con la mira sin cristales ya que esa es mucho mejor Recuerden que en este fusil de asalto no se utiliza ni acople ni tipo de munición Y se quedan con la culata DR79 combo Haciendo que el retroceso sea infinitamente más fácil Fijaros en las características Además no solo esto sino que te va a dar estabilidad de la pondería al disparar Que ya sabéis que es una característica que pasa desapercibida a menudo Pero que es súper importante y también destacar que el manejo sale perjudicado También tienes otra culata muy parecida y estamos hablando de la culata Igneus L5 Que si os fijáis en las características es casi igual pero esta si que te va a reducir un poquito más la movilidad Y para que veáis la comparativa te voy a poner ahora mismo por pantalla la diferencia entre ambas Y la verdad es que la diferencia es muy pequeña Ojo cuidado que ahora la STG44 al usarse en resurgimiento te merece la pena que sea un poquito más rápida Por eso hay gente que en vez de poner culata se queda con la empuñadura de cuerda Que esta te reduce el retroceso horizontal además de que va a hacer el arma más rápida Eso sí la empuñadura de apoyo pesado Bruen con esto no te quedes Y tampoco con el tipo de munición de gramaje alto Porque el alcance del daño y la velocidad de bala ya la hemos aumentado bastante con el cañón En el cargador de este arma aquí nos quedamos con el tambor de 50 proyectiles Que es la opción más amplia que tenemos Evidentemente puedes utilizar 40 proyectiles pero esto solo sería en solitario e incluso duos Pero no creo que merezca la pena Y ahora dale click a este vídeo para usar la STG44 con el subfusil meta de todo Warzone Recuerda que en la descripción tienes un enlace donde podrás ver mi directo con Wanda Call of Duty Y si has llegado hasta aquí muchísimas gracias por ver el vídeo entero Y nos vemos en este de aquí Adiós